No pensaba grabarles este video, mis amores, con este look de cabello, pero es que tengo que perfeccionarlo. Quería un look muy así, tipo, no me peiné, pero lo voy a perfeccionar. Anyway, bienvenidos al video del día de hoy. Me da risa, chicos, verme la greña toda despeinada. Bienvenidos, chicos, a este video. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy me da muchísimo gusto que estén de nuevo conmigo en otro caso más. El caso del día de hoy, chicos, es un caso que va a tener opiniones bastante divididas. Yo este caso, chicos, lo escuché hace ya bastante tiempo. De hecho, yo vi el juicio de este caso por medio de una aplicación que se llama, creo, Court TV. Creo que sí. Ya hace tiempo que vi este caso, chicos, y en su momento me sentí enfurecida, me sentí como con dudas, me sentí como, ay, ¿será o no será? Y creo que muchos de ustedes se van a sentir de igual manera, pues como yo me sentí en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en el video del día de hoy, quiero recordarles que se pueden suscribir a este canal para que no se pierdan los casos. Que también me pueden seguir en las redes sociales, porque por ahí comparto cosas que no tienen nada que ver con este tipo de temas. Y también, pues, que dejen sus sugerencias en la parte de abajo y esos deditos arriba. Súper importante porque le ayudan muchísimo al canal. Y, pues, ya saben, para que más gente vea los videos. Y ahora, sin más que decir, chicos, comencemos con el video del día de hoy. Comencemos con el caso y quiero motivarlos a que al final de la historia dejen su opinión, me digan de qué lado de la balanza están o hacia qué lado se inclinan un poquito más. Porque realmente, chicos, está difícil, ¿ok? Poder tener como que un lado al 100%. Vamos a estar hablando del caso de Brooke Skyler Richardson. Y me voy a referir a ella como Skyler porque ella utilizaba más su segundo nombre. Skyler nace y es criada en Ohio. Ella proviene de un matrimonio que tuvo dos hijos. Skyler siendo una de ellas y el otro un varón llamado Jackson. Una familia normal, podríamos decirlo. Esos jóvenes eran personas que les gustaban los deportes o dedicaban mucho tiempo de su vida a los deportes. El hermano practicaba el fútbol americano y Skyler, ella era una porrista. Ella era esta chica la cual termina como que hasta el top, la cual lanzan y avientan al aire y demás. Skyler también era una chica que tenía metas, que tenía la idea de ir a la universidad. Una chica que tenía buenos grados, que realmente le dedicaba su tiempo a los estudios y tenía también otras actividades fuera de la escuela. Ella realmente se mantenía bastante ocupada. Aparentemente, chicos, a una edad muy temprana, entre los 12, 13 años de edad, Skyler desarrolla un problema de desorden alimenticio. Y honestamente no sé el origen de este desorden alimenticio, pero ella lo comenzó a desarrollar. Yo quiero imaginar, chicos, que parte de esto podría ser, y quiero asumir, que tal vez la presión de estar en este grupo de porristas, de verte de alguna manera, el hecho de que, pues, no sé, tal vez para ser la chica a la que lanzan tienes que estar como que de un cierto peso. No estoy segura. Puede que sí, puede que no. Ella tenía este problema en el cual realmente le costaba mantener una buena alimentación y siempre se fijaba como que en las calorías y se preocupaba de la manera en la que se veía y demás. La madre de Skyler, chicos, la madre y el padre sabían de este problema que ella tenía y a ellos se les criticó mucho, chicos, a la hora de que, pues, sale toda la luz y el juicio y demás. Se les criticó mucho porque se preguntaba a la gente qué tanto hicieron para ayudar a su hija en cuestiones con este desorden alimenticio, lo cual es una clave muy importante en este caso, chicos. La madre también era una persona a la cual se le describe o se le calificó como una persona que era muy vanidosa, que siempre preocupada por cómo sus hijos lucían, por cómo ella lucía. No quiero decir que sea o no sea cierto, pero sí se mencionó mucho el hecho de que las pláticas entre Skyler y la madre a veces eran como que sobre la vanidad, sobre cómo mejorar la apariencia de Skyler, cómo hacer que fuera más fitness, que comiera mejor y demás. Nada más para que lo tengan en mente. A pesar de que Skyler tenía este problema de desorden alimenticio, el cual yo me quiero imaginar que le causaba estrés, ansiedad, tal vez un poquito de depresión y demás, esto no impidió que, como cualquier adolescente, Skyler quisiera comenzar a tener noviecitos y, bueno, relaciones amorosas, ¿no? Y en julio, alrededor de julio del 2016, ella conoce a un chico por medio de su prima. La prima le presenta a ese chico, ellos comienzan una relación, pero esta relación realmente no tiene frutos y termina muy pronto. Ya para entrar al 2017, ella conoce a otro chico llamado Brandon, el cual se convertiría en su pareja. Ella estaba realmente ilusionada con este chico, le gustaba muchísimo. Al parecer, pues, la pasaban muy bien. Y en este punto, con esta relación, los padres de Skyler comenzaron a ver que ella estaba como que mejorando en lo que era ese problema del desorden alimenticio, porque Skyler se le notaba muy contenta, muy radiante, muy feliz. Su estado de ánimo era como que muy bueno. Y también, por otra parte, se comenzó a ver que ella, pues, estaba como que subiendo de peso, cosa que, bueno, para el problema que ella tenía, pues, era algo bueno. Porque, pues, ya saben, a ella le costaba un poco mantener un peso saludable. Y ella, en este punto, con este noviecito, pues, se veía como que... La familia lo aprobaba porque veían que todo lo que en ese momento Skyler era, era pura positividad y puras cosas buenas estaban ocurriendo. Creían que este problema tal vez estaba siendo controlado y que iba por buen camino. Bueno, esta relación realmente iba como que viento en popa, como les digo, los padres realmente aprobaban de Brian. De hecho, hicieron un viaje a la playa y en este viaje, pues, a Skyler se le notaba, como les digo, con ya un peso más, por decirlo así, saludable, contenta y feliz. O sea que, estaba como que en el mejor momento de su vida o de un adolescente, podríamos decirlo, y los padres estaban contentos de ver a su hija feliz. La comunicación entre la madre y Skyler, yo no quiero decir era mala, era buena, porque no soy nadie para juzgar ni decir cómo debe ser una relación entre una madre y una hija. Pero yo creo que no era la peor relación, lo que sí puedo tal vez percibir es que la comunicación entre ellas no era la mejor. O sea, la madre sí tuvo la iniciativa de tener pláticas importantes con Skyler. Cuando la madre se da cuenta de que esta relación con Brandon realmente pues va muy bien, ella cree que es momento de que su hija se empiece a cuidar, porque ya saben, pues, los adolescentes de pronto pueden tener intimidad. Y la madre pues tiene esta plática con Skyler, le dice, mira hija, creo que es momento para yo llevarte a un ginecólogo, para que tú comiences pastillas anticonceptivas y demás. Skyler acepta. O sea, sí había la confianza de tener estas pláticas, pero no había confianza de parte de Skyler para contarle otras cosas muy importantes a su mamá. Deciden ir a esta cita con el ginecólogo y en esta cita Skyler entra sola al ginecólogo. Ya de, dependiendo el estado donde vivas, de cierta edad ya los adolescentes tienen como que su privacidad y no es necesario que los padres entren con ellos al doctor, ni tampoco es necesario que los doctores le comuniquen todo a los padres. O sea, ellos tienen que mantener la privacidad de su paciente, ¿no? En este caso, pues Skyler entra a esta consulta médica y sale de esta consulta como que llorando, triste, como que de cierta manera en shock, desesperada. Y la madre le pregunta qué está pasando. Y Skyler simplemente le dice que, bueno, fue un poquito traumático esta primera cita con el ginecólogo, nunca había venido. Y la verdad, pues, creo que sí puede ser un poco intenso la primera vez, cuando una chica nunca ha ido al ginecólogo, pues, es un poco la primera revisión y demás. Sí puede ser un poco, pues, fuerte, ¿no? La madre trata de calmarla y, pues, darle apoyo moral y decirle que no se preocupe, que, pues, esas cosas son así y demás. Este, y básicamente, pues, preguntarle si le habían dado los anticonceptivos, ¿no? La verdad, chicos, es de que la razón por la cual Skyler sale llorando de esta cita es porque le dicen en esta cita que está a 10 semanas de dar a luz. O sea, vaya anticonceptivos, Skyler, tú estás embarazada. Ella, en ese momento, le pide al médico que, por favor, le dé los anticonceptivos porque ella no quiere salir y que su mamá le pregunte dónde están y no tenerlos y que la mamá se entere y demás. El médico toma la decisión, no sé si fue la mejor, pero le da los anticonceptivos con la condición de que ella regrese a la clínica para comenzar un tratamiento prenatal, lo cual, pues, realmente nunca sucedió. Pero Skyler sale de esta cita, aquí están los anticonceptivos y, pues, ya, bye, se van de la clínica. En honestidad, Skyler no tenía la más mínima idea, chicos, de que ella estaba embarazada. De hecho, ella fue al baile de prom y ella se llevó un vestidito súper pegadito, este, y, o sea, sí se veía un poquito más rellenita de lo que ella era, pues, normalmente. Pero nadie nunca sospechó, chicos, ni el novio, ni los papás, ni los amigos, ni nadie, ni ella misma sospechó que, pues, estaba embarazada. Ahora, podemos decir que no sospechó porque, obviamente, no todas las chicas tenemos como que periodos regulares y demás. En ese caso, ella realmente no sabía que estaba embarazada. Ella se le sugirió regresar a la clínica para comenzar tratamiento prenatal, pero no lo hizo. Ella regresa a la clínica dos meses después de haber ido a esa cita con el ginecólogo. Y, obviamente, cuando ella entra y, pues, las enfermeras, el doctor, le preguntan que, pues, dónde está el bebé. Obviamente, ella, pues, ya no la revisaron, ya no está embarazada y ella les dice que sí, que tuvo a su bebé, pero que, pues, nació sin vida y que lo enterró en la yarda de su casa. Esta información, chicos, obviamente, la clínica, pues, la toma muy en serio y creo que aquí tomaron la decisión correcta. Llaman a las autoridades correspondientes y dan informes de lo que sucedió. Después de esto, las autoridades van y tocan a la puerta de la casa Skyler y preguntan por ella y le dicen, pues, que queremos hablar contigo. No te preocupes, no te hacen problema, simplemente queremos hablar contigo. La llevan a la sesión de policías y aquí, pues, le comienzan a decir lo que la clínica les había informado. Y, en este momento, pues, imagínense, Skyler no se lo esperaba, no... De momento, me imagino que no sabía ni cómo reaccionar, pero, eventualmente, ella comienza a hablar y ella acepta que sí, que había estado embarazada, pero que ella había dado a luz a solas en su casa a la mitad de la noche sin que nadie se diera cuenta. O sea, ella, literal, pasó por las contracciones, chicos. Yo no sé cómo no le salió ni un sonido de la boca, chicos, porque dar a luz es bastante doloroso. Yo sé que el dolor puede ser experimentado de diferentes maneras, pero... O sea, tu primer bebé sin ayuda de nadie, o sea, el miedo, todas las emociones como que al tope. Ella tiene a este bebé en su casa mientras los padres duermen en su habitación y mientras el hermano está, literal, al lado del baño donde ella dio a luz. Ella da a luz a este bebé y dice que el bebé, pues, nace sin vida y que ella trató de hacer lo posible por que la bebé, en este caso, que era una niña, pues, estuviera bien y que, pues, simplemente no pudo hacer nada y que al darse cuenta que no tenía vida, la opción que ella tomó fue tomar a la bebé y hacer un hoyo en el patio de su casa y enterrar a la bebé ahí. Más nada, o sea, no le contó a la mamá, no le contó al hermano, no le contó a novia, no le contó a nadie, chicos, de esta situación. Después de interrogarla por un buen tiempo, obviamente los padres, pues, se van a enterar de esta noticia. Las autoridades les dicen, oigan, sabían que su hija estuvo embarazada, tuvo un bebé y, pues, dice que nació sin vida y lo enterró en el patio de su casa. Cuando los padres entran al cuarto de interrogación, esta Skyler estaba realmente, pues, imagínensela, ¿no? En esa situación y en cuanto ve a la madre, ella empieza a decirle, I'm sorry, mom, I'm sorry, mom, I'm sorry, I'm sorry. Lo que se puede percibir, chicos, entre la interacción de la madre y Skyler en lo que fue todo el proceso del juicio y demás es de que sí se comunicaban bastante, chicos. Siento que Skyler buscaba mucha aprobación de parte de su mamá y a la vez la madre, en cuestiones con lo del desorden alimenticio, siento que motivaba a su hija a seguir tomando decisiones un poco erróneas en cuestiones de ese desorden porque ella a veces le decía, ay, por ejemplo, cosas no textuales tal cual, pero ejemplos, ¿no? Ay, me siento muy inflamada en la barriga, no me gusta, quiero bajar todo este peso para verme bien, ya viene el verano y la mamá, sí, tú puedes, esto y lo otro, o sea, cosas así donde si ella sabía que ella tenía un problema, era mejor tal vez te ves bien, hija, o sea, vas por buen camino, mira, en vez de incentivarla a que hiciera más ejercicio, a que quisiera perder más peso, cuando ella ya realmente era una chica, pues, bastante delgada, ¿no? Pero bueno, eso fue algo que también se criticó mucho en cuestión de la madre, de que se le notaba, como les digo, que era muy vanidosa y se preocupaba muchísimo por la apariencia tanto de ella como de los hijos. Para este punto, ya los padres sabían y, pues, Skyler ya es un poco más cooperativa con la policía, les dice exactamente dónde ella fue que, pues, enterró a la bebé, las autoridades van, escarban, sacan los restos y mandan los restos, pues, a patología y a los pocos días después vuelven a buscar a Skyler, le dicen que la quieren interrogar de nuevo porque supuestamente el reporte de patología dice que como que había habido un intento de cremación, como que habían intentado cremar los pies de la bebé. En este punto, Skyler lo negó todo, ella dijo que no, que no, que no era verdad, que ella no intentó hacer eso, que, o sea, que literal prometía que ella no había intentado quemar a la bebé, pero tiempo después, dentro de esta misma interrogación, ella acepta que, ok, sí, tal vez intenté quemar a la bebé un poquito. Esa es una cosa a la cual tenemos que prestar atención, ahorita les voy a decir por qué, y otra que ella al principio siempre dijo que la bebé había nacido sin vida, y después resultó que dijo que, ok, tal vez hizo un ruidito como entre, un ruido entre como del líquido con aire, ¿no? Y al principio dijo que no, que no, que no, y después cambió su versión. En esa segunda interrogación, cuando ella dice que puede que haya escuchado un ruido provenir del bebé, y que intentó tal vez quemar un poquito los pies, ahí la arrestan con algunos cargos, ¿no?, relativos a lo sucedido. No les digo los nombres exactamente como de los cargos, porque sé que en diferentes países les llaman de diferente manera, y yo misma no me quiero confundir, la cuestión es que le imputan cargos y la arrestan, ¿no? Ella sale bajo fianza y después, con la misma información que ya se tenía, un juez le imputa nuevos cargos y en esos cargos había una que era homicidio agravado, que realmente es un cargo bastante, bastante, bastante alto, y en el estado de Ohio la pena es cadena perpetua. La arrestan de nuevo y ella sale de nuevo confianza. Este caso, como muchos otros, tuvo mucha distribución por la televisión, medios y demás, al grado que las personas se vieron realmente enfurecidas y veían con muy malos ojos a Skyler, porque, o sea, había, en este caso, involucrado un bebé, o sea, y para muchas personas esto realmente les afecta muchísimo, la inocencia, alguien que no se puede defender, entonces la gente estaba enfurecida, se paraban afuera de la casa de estas personas, protestaban y demás. Skyler sale bajo fianza, pero también es puesta en arresto domiciliario, y bueno, ella está ahí esperando a que, pues, comenzara el juicio. A ella se le propuso negociar, de hecho, se le propuso quitarle el cargo más alto de homicidio agravado si ella aceptaba el resto de los cargos, como abuso de un cuerpo, este, entre otros cargos que le habían imputado, ¿no? Pero el más alto, pues, era homicidio agravado. Y ella dijo que no, negó que ella hubiera hecho algo y dijo que no iba a tomar culpabilidad de eso, de algo que ella no había cometido. En este caso, chicos, hay cosas que nos ponen, como les digo, a pensar de un lado y del otro. Yo pienso, chicos, mi opinión es de que esta chica realmente, pues, no quería estar embarazada, no era algo que ella deseaba, no estaba lista, preparada, era algo que le iba a truncar muchas metas en su vida y demás. Skyler, chicos, sí se tomó las pastillas anticonceptivas que le dio el médico. O sea, aquí también ya te pone a pensar. Esta chica sabía que estaba embarazada, no le cuenta absolutamente a nadie y se toma estas pastillas. De hecho, Skyler, ella quería tener un aborto, pero no pudo porque ya estaba muy avanzado su embarazo. ¿Qué tanto le pudo afectar estas pastillas a ella o no? Realmente, pues, no lo sé, pero yo imagino que algo, si no te recomiendan tomártelas cuando estás embarazada, es por algo, ¿no? Por otra parte, chicos, se dice que la madre sabía de este embarazo porque la clínica por error manda los resultados donde se decía que Skyler estaba embarazada a la madre. La madre le pregunta a Skyler qué onda con esto y Skyler, no sé cómo la convence, chicos, pero yo a mí no me convencen tan fácil. Yo hubiera ido a la clínica. La convence diciéndole que no, que se equivocaron, que eso no es de ella, que no se preocupe. Y en este punto la madre literal le dice, pues, más te vale porque si no esto te va a arruinar la vida y espero que esto no sea cierto y demás. O sea, aquí ya hay presión, ¿no? De una, tú no quieres tal vez ser madre y otra, tu madre te está diciendo más te vale que esto no sea cierto porque te va a arruinar la vida. Por otra parte, el desorden alimenticio, la presión de verse lucir de una manera, pues, imagínense todas estas cosas pasando por la mente de esta chica. En mi opinión, chicos, realmente, como les digo, no creo que quería tener a este bebé y yo creo que tampoco no sabía cómo solucionar este problema porque el aborto ya no era una opción. Y realmente la razón por la cual ella se tomó esas pastillas, no sé, chicos, me hace pensar que tal vez quería de alguna manera afectar el embarazo. No sé, es mi opinión. Aparentemente, chicos, también Skyler había buscado en el internet cómo deshacerse de un bebé. O sea, aquí nos pone de regreso en el punto si realmente ella hizo algo para que este bebé no viviera. La relación, de nuevo, entre Skyler y la madre era algo extraña, chicos. De hecho, la madre en algún punto le ayudó a bajar de peso con laxantes, cosas que, o sea, para una persona joven, o sea, los laxantes no son para bajar de peso. Para empezar, la motivaba a que fuera al gimnasio constantemente. Tenían mucho conversaciones acerca como del físico, de la apariencia. Y volvemos a lo mismo. Para una chica que tenía un problema de desorden alimenticio, siento que este tipo de pláticas no eran, o sea, no eran buenas. Ahora, ella, chicos, después de dar a luz, tiene mensajes con su mamá de que, oh my god, mi estómago está de regreso. O sea, ¿cómo que de regreso? O sea, la mamá no se pregunta como que de qué está hablando. Pláticas bastante extrañas, chicos, que nos ponen a pensar si realmente la madre le prestaba atención a las pláticas que tenía con su hija. O sea, ¿le prestaba atención a su hija? O si simplemente ella también estaba como que tan enfocada en que su hija se viera físicamente de una manera que tal vez pues era imposible, ¿no? Me puedo imaginar la presión de tener que verte de una manera para tu madre, para ti misma, para el deporte, de tener una barriga que tal vez no deseabas, no quieres. Y, o sea, mil cosas me imagino yo que le estaban pasando por la mente a esta chica. Pero siento que la parte familiar, la parte emocional de la madre, algo extraño, chicos, ahí, o sea, no sé, no sé. En algún punto también, después de que Skyler pues da a Lucy esto, ella le dice a la madre, oh my god, he perdido 20 libras. Y la madre le contesta así como de que, oh my god, lloraría, eres mi héroe. O sea, ¿cómo? ¿20 libras? O sea, señora, ¿qué le pasa por la cabeza? Yo no sé si la mamá sabía y se hacía tonta o si realmente era tan ingenua que no se daba cuenta y realmente nunca supo cómo ayudarle a su hija con este problema del desorden alimenticio. Al final de cuentas, chicos, en este caso se habló de que, de todas las posibilidades, la posibilidad de que la mala nutrición de esta chica, no llevar un embarazo pues saludable, el no saber que está embarazada, el desorden alimenticio. De hecho, ella solamente subió 15 libras en este embarazo. Todos los factores que ella tal vez desconocía hayan pues ocasionado que este bebé naciera sin vida. Pero por otra parte tenemos las cosas que ella buscó por internet, el hecho de que quería abortar, el hecho de que pues realmente, chicos, como que dio a luz a este bebé, lo entierre y como que no había una emoción de parte de ella. Al día siguiente ya estaba como que feliz y contenta de tener su barriga de regreso. De hecho, le mandó un mensaje al novio diciendo, anoche fue la peor noche, pero ya me siento mucho mejor. Se dijo en un punto que tal vez el novio sabía acerca del embarazo, pero él siempre lo negó, dijo que él no sabía nada al respecto. Y como les digo, hay muchísimas cosas en este caso que en un punto te ponen de un lado y en otro punto te ponen del otro lado. Ahora, ¿cómo es que terminó este caso, chicos? En el 2019, en septiembre del 2019, se le declara inocente a Brooke Schuyler Richardson de todos los cargos. Menos de uno, chicos. A ella se le imputó el cargo de abuso a un cadáver. Y en ese estado, es una felonía y tiene aproximadamente un año de cárcel, lo cual ella realmente no, creo que no hizo ese año de cárcel. Se le dio tres años de libertad condicional. Y así es como termina este caso. Entonces, siento que, no sé ni qué pensar, chicos, honestamente. Realmente, no sé si fue lo correcto esa sentencia, bueno, ni sentencia, chicos, porque realmente se le declaró inocente de todos los cargos. Yo me pongo a pensar, chicos, por qué no le, como negligencia, ¿no? O sea, ella se tomó los anticonceptivos estando embarazada. Realmente yo no sé mucho de leyes, pero me pongo a pensar, si tú ya sabes que estás embarazada, ¿por qué tomarte un medicamento que tal vez es contraindicatorio? Pensaría yo, tal vez me estoy equivocando, yo no sé mucho de medicina, pero creo tener conocimiento de que no te recomiendan tomar anticonceptivos si estás embarazada. Anyway, cosas así por ese estilo como negligencia, ¿no? Pero, no sé, chicos, así termina este caso. Ella declarada inocente con libertad condicional de tres años. Y evidentemente esto le va a afectar a su vida en un futuro. Ella ya no pudo asistir a la universidad. De hecho, fue rechazada en la universidad a la cual ella quería asistir por la felonía que tiene de abuso a un cadáver. Evidentemente ya todo el mundo sabe quién es. Hay muchas personas que quedaron inconformes con esto, con el resultado de este juicio. Y hay otras personas que realmente sienten mucha tristeza y lástima por esta chica porque realmente creen que mentalmente ella estaba pasando por un momento muy mal con esta cuestión del desorden alimenticio. Yo, honestamente, chicos, espero que se le haya dado o se le siga dando la ayuda que necesita para sobrellevar este problema de desorden alimenticio que realmente sí tiene o tenía esta chica. Pero me da mucha tristeza que yo siento que no sabemos si hubo justicia o no para Annabelle. No sabemos. Al final de cuentas, los restos de esta baby fueron regresados a la familia. Obviamente ya se les dio su sepultura de la manera apropiada. Y en el área donde fue enterrada simplemente pusieron una estatuilla como de un angelito. Y eso fue todo. Ese es el final de Annabelle, de esta niña que nunca vamos a saber a ciencia cierta si nació con vida o no. Y aquí hay que dar, ¿ustedes creen que hay que dar el beneficio de la duda? Yo pienso que hay que darlo, chicos. Y si no hay la evidencia, ¿qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen acerca de este caso? ¿Esta chica hizo algo con este bebé? ¿O realmente creen que simplemente el bebé nació sin vida? ¿Cuál es su opinión? Espero que este caso, chicos, les haya gustado muchísimo. Recuerden dejar los comentarios en la parte de abajo con sugerencias. Esos deditos arriba. Suscríbanse, compartan, comenten. Y yo los veo en un próximo video. Los quiero muchísimo. Chao. 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 Gracias.